Muchachos estamos de vuelta con un nuevo episodio de Ark y este día les mostraré las dos cuevas que acaban de meter Aparte les voy a decir donde se encuentran ubicadas Junto con esta actualización han metido también un evento de día de pascua creo Que bueno han metido por ahí algunas cositas y detalles Pero eso se los voy a mostrar durante los episodios de la serie Porque este día y en este video quiero enfocarlo completamente a que ustedes conozcan estas cuevas Que realmente vale la pena dedicarles un video porque son una verdadera locura Bueno vamos a comenzar por esta Esta es digamos yo creo que la más pequeña de las dos La otra está en la zona de nieve y es enorme Creo que esta es un poco más pequeña Aún así creo que es la que más me ha gustado visualmente ¿Por qué? Pues porque como se darán cuenta es increíblemente diferente a todo lo que había anteriormente en Ark Aparte de todo los colores, los detalles que han metido son impresionantes Vamos a seguir por esta zona porque ahora quiero que vean algo que realmente les va a sorprender Y bueno esto también no tengo idea que sean Es como bueno son hongos no imagino son como hongos o setas gigantes Pero lo que realmente les va a impresionar es lo que vamos a tener aquí enfrente Bueno avanzamos poquito y no tengo idea si esto es algo funcional Si es algo que digamos podamos interactuar con esto Pero como lo estarán viendo es increíble visualmente e impone Supuestamente estos son como huevos de la araña Y yo creo que tiene que ver con la historia de Ark Con todo el misterio que guarda la isla Y yo creo que tiene que ver todo esto Aún así supuestamente en estas cuevas aparecen objetos que anteriormente no aparecían Cosas digamos especiales Y realmente es la que visualmente me ha sorprendido Vean el detalle de los árboles se mueven En la otra cueva quizás no visualmente no sea tan impresionante Pero hay un detalle que les va a encantar De hecho no es un detalle es una criatura Que bueno ya lo verán más adelante Ahorita se los voy a mostrar Pero antes de todo quiero que vean O sea el nivel de detalle que han metido Y eso que los gráficos yo no los tengo hasta lo más alto Simplemente está muy bien trabajado el asunto Y aparte de todo O sea atrae, impone y le da esa mística que tiene Ark Y no sé la verdad no tengo idea si esos huevecillos Sean digamos algo con lo que puedas interactuar en el juego Pero si se puede o sea sería una locura Aún así aunque no se pueda hacer nada Realmente vale la pena entrar en la cueva Y no estoy seguro de que sea esta cueva tal como la estamos viendo ¿Por qué? Porque yo como que tengo un fallo en el Ark O no sé si sea yo o si simplemente es porque a esto lo acaban de meter Y es que no aparecen enemigos No me aparecen demasiados enemigos Y no sé si esto sea algo que se activa de alguna forma O simplemente nada más está visualmente Pero realmente impone, impone bastante Ahora, en estas cosas vamos a encontrar objetos como estos Que son especiales Bueno, ¿qué tiene de especiales? Un rifle, ¿no? Ustedes se preguntarán Pues lo vieron, es un rifle Ascendant O bueno, creo que no es Ascendant No sé cómo se llama Pues es un rifle más avanzado que los que podemos craftear O sea que dura más, hace más daño Y realmente son cosas que no podemos conseguir A menos que sean de las que caen del cielo Aparte de todo ya también están disponibles Los otros dos artefactos Que ya estaban en el juego metidos O sea, ya estaban Ya los podía sacar de los comandos Pero no servían para nada Ahora, pues ya los podemos encontrar aquí Y si ustedes van al lugar donde se invoca la araña En ese lugar ya te pide estos artefactos de estas cuevas Tal vez, y esto también es probable Que metan a los demás jefes Tanto el mono como el dragón Para también combatirlos así como la araña Y yo creo que también te va a pedir estos objetos Aunque eso, no sé si sea más adelante O si lo vayan a terminar haciendo Que por ahora no estoy seguro Pero bueno, ahora ¿Dónde se encuentra ubicada esta cueva? Pues se encuentra en las coordenadas 62, 37 de su GPS Si ustedes van a su GPS Y se guían con él Hacia estas coordenadas Pues fácilmente la pueden encontrar Bueno, pues ahora toca ver La cueva de la zona de nieve Que esta realmente es increíble Les va a gustar bastante Para ubicarla es muy fácil muchachos Ni siquiera necesitan coordenadas ni nada Porque es la... se encuentra exactamente Al lado del río Que está en la zona de nieve O sea, en la montaña de nieve Es el único río que hay O sea, bajando de la montaña Y realmente es muy fácil de ubicar Pero lo importante Y lo más impresionante de esta cueva A lo mejor no es su tamaño Que es la más grande Pero sí es algo Que hay dentro de esta cueva Que ahora mismo quiero que vean Y es una verdadera bestialidad Literalmente es una bestia Así que vamos a ir directamente Al lugar que les quiero mostrar Porque vamos a ver A un nuevo integrante De la familia de Ark Es un nuevo... Realmente me sorprende Que no lo hayan anunciado Como un nuevo... Un nuevo animal Porque es un nuevo animal Que han metido Y no lo... No lo... No lo anunciaron como tal Pero... Pero no sé... No sé por qué no lo... No lo hicieron Es cierto que es muy parecido A otro animal que ya estaba en el juego Pero creo que es un poquito más grande Y aparte siempre es del mismo color Porque bueno... Ese color siempre lo debe tener así Y me imagino que ya todos saben De qué se trata Pero este día muchachos Vamos a ver A este nuevo animalito Y bueno... Les va a encantar esto Primero... Antes de llegar al lugar Pues hay que prestar atención A todo el nivel de detalle Que han metido Estos cristales El hielo que cae de arriba O sea... O sea... Congelado y toda la cosa Aparte... Debo decir que para venir a estas cuevas Siempre tenemos que venir sumamente equipados Con todo lo que podamos traer Armamento Equipaciones para la nieve Si es posible traer... No sé... Calentadores O alguna cosa que podamos utilizar Camas también Por si nos llegamos a morir Traer equipo suficiente Porque son muy rudas Y se requiere un nivel profesional Para poder sobrevivir en estas cuevas Si es que no tienes digamos Bastantes mods O si no tienes demasiadas ventajas Si quieres... Digamos... Si quieres venir aquí Con lo que te ofrece el juego Y con un nivel de resistencia bajo Realmente necesitas venir muy bien preparado Si ya tienes mods Y otras cosas que te ayudan Pues realmente no... No vas a tener tanto problema Porque los mods Te dan a veces demasiada ventaja Aparte siempre es recomendable Venirse con un gancho Es esencial venir con un gancho Para las cuevas Porque... O sea... Es básico por si te llegas a caer en algún lado Y... Allá abajo hay agua No nos vamos a meter ahí No les quiero mostrar completamente la cueva Simplemente quiero que vean Lo más importante Que ahorita nos vamos Estamos dirigiéndonos a esa zona Y aparte pues que vean Digamos un... Que echen un vistazo Ya posteriormente vendremos nosotros En la serie tal vez Y las veremos con más calma Y de una forma más detenida ¿No? Ahora Ya estamos... Ya estamos... Ya nos estamos acercando Perdón Al lugar Que les quiero mostrar Porque vamos a conocer A un nuevo amiguito muchachos Bueno Ya creo que ya lo vieron Está por ahí Y muchachos Se trata nada más Y nada menos Chon 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 De un Yeti muchachos No me hace daño Porque tengo activado los comandos Para que no me haga daño Porque pues este video Es nada más para mostrar En las cuevas Y es increíble Lo que han hecho Con este animalito Es un... Es un Yeti Por supuesto Un hombre de las nieves O un monstruo de las nieves O como se le quiera llamar El color es increíble Aparte tiene esa cara Como de malvado Y es mucho más grande Que los otros Y no sé Me encanta como está hecho Y la verdad Va a ser increíble Tenerlo en una... En la serie O digamos Aquí en el juego Y eso es lo que yo les quería mostrar Que... Que... Que vieran Al nuevo Yeti Que han metido Porque es un nuevo animal Que han metido Y me sorprende Que no lo hayan anunciado Como tal Y bueno muchachos Realmente Estas dos cuevas Son increíbles Me están gustando Bastante Espero ya Poder venir Durante la serie Con nuestro equipo Traernos a lo mejor Algún dinosaurio Porque creo que aquí Cabe un animal grande Y podríamos venir acompañados Podríamos traernos Un mono O un águila O lo que sea Incluso hasta un carnotauro Creo que cabe En la entrada Y bueno Yo creo que va a estar genial Venir a explorarlas Ya con más calma Durante la serie Pero... Pero vaya O sea No tengo palabras Para describirlas Porque creo que Les han quedado genial A los desarrolladores Realmente Son una verdadera locura Espero Espero con ansias Ya venir con más calma Y no sé Me encantan Y hay detalles Como por ejemplo Estas cosas Que no sé Que sean Pero se ven muy bien Y aparte Allí arriba Como que hay unos Vamos a subir tantito Para ver Aunque creo que Nada más Son tema de decoración Pero bueno muchachos Yo creo que con esto Voy a dejar el video Porque realmente Ya no quiero mostrarles más Ya no quiero Digamos Arruinar El misterio Que tienen estas cuevas Hasta que vengamos Con calma Durante la serie Aparte de todo Ustedes en los comentarios Pongan Cual ha sido su favorita Si la de nieve O la anterior Que es la de La del pantano O la de la araña La de los huevos de araña No sé como le quieran llamar Pongan en los comentarios Cual ha sido su favorita Ya saben que cualquier otra duda Me la pueden dejar aquí abajo En los comentarios Y pues yo me despido Un saludo Y eso es todo